hola a todos bien el vídeo de todos los meses aunque quiero empezar esta vez con tu duda principal si tú recibes tu pago mediante transferencia bancaria este mes es seguro que recién van a comenzar a recibir tu dinero en tu cuenta bancaria a partir del día lunes 23 hasta el día 26 esto y como dice cobre en sus ojos oficiales ellos pagan entre los días 21 y 26 de cada mes pero no pagan en días no laborables ni festivos entonces sábado cae justamente día 21 en mi experiencia personal en todos estos años monetizando sólo una única vez me han pagado un día sábado por lo cual la probabilidad que te paguen mediante transferencia bancaria es muy poca y ninguna posibilidad un domingo por lo cual nosotros los que recibimos nuestros pagos subiendo transferencia bancaria tendremos que esperar al día 23 en que comiencen a pagarnos pero no se asuste si es que no lo pagan tampoco el día 23 tiene hasta el día 26 para recibir su pago para google mientras no pasen el día 26 y no te parezca ningún tipo de alerta o error en tu cuenta de accense sólo nos queda esperar hasta que finalice el día 26 con esto pasamos a los que aún reciben dinero mediante western union su ticket de canje se genera los mismos días 21 por lo cual a ellos si se les puede generar el mismo día sábado y ya ellos verán si lo canjean el domingo lunes etcétera por el lado de lo que son cheques lamento decir que de los métodos que no sólo demora más sino que sus tiempos pueden ser muy diferentes por país puede demorar hasta semanas en que te llegue el pago aquí yo recomiendo buscar experiencias de tus compatriotas en el foro oficial de accense ahora vamos con el real monto de pago que te van a pagar cada día 21 y es muy seguro que este mes se retrase un poco hasta el día lunes 23 en que te aparezca en tu cuenta de accense en tu pestaña de youtube en accense el descuento por los impuestos a los ingresos generados en eeuu así que cuando recién se te aplique el descuento el monto que aparezca en saldo final ese será tu verdadero monto que te van a pagar no el monto que tenías antes y si desconoces todo esto sobre los impuestos te recomiendo ver mi vídeo sobre este tema por último si es la primera vez que vas a cobrar debes saber que en accense hay procesos obligatorios y que si no los cumples no hay pago tengo también todo un vídeo sobre dicho tema aquí por lo demás como siempre en esto mucha paciencia tranquilidad y éxito